A través de la escucha atenta de la Palabra de Dios, llegan a nosotros las enseñanzas de Jesús, el mensaje de Dios Padre. Jesús es el mensajero, el intermediario, el puente, la puerta para llegar al Padre. Y en este quinto domingo del tiempo de Pascua, nos encontramos con este texto maravilloso del Evangelio que nos recuerda la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de estar íntimamente unidos a Jesús. Él es la verdadera vid y nosotros somos los armientos, formamos parte entonces de este gran árbol de salvación. Si nos quedamos afuera, aparte, cortados como una ramita, nunca vamos a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la fuente de la vida. En definitiva, este texto lo que hace es recordarnos la necesidad vital de estar permanentemente unidos al Señor, de permanecer. Quien es capaz de hacer esto, sin duda que va a ser feliz y va a dar, y este es el centro del Evangelio, mucho fruto. La gloria de mi Padre es que ustedes den fruto y que ese fruto sea abundante. Pero miremos los detalles de este texto. Ya comienza diciendo que hay una verdadera vid. Quiere decir que hay otras que son imitación, que son truchas, que no sirven. Yo soy la verdadera vid. Por eso hay que ver a quién uno está unido. Primera cuestión. Segundo, habla de su Padre Jesús. Yo soy la verdadera vid. Mi Padre es el viñador. Es el dueño de todo. Y corta, dice acá, los sarmientos que no dan fruto. Vale decir, todos nosotros estamos llamados a dar fruto. Cada uno de acuerdo a las posibilidades y los dones que Dios le ha regalado. Esto es cuando a una persona le decís, vos sos muy valioso, muy valiosa. Y das para más. Bueno, el Padre siempre hace esto con nosotros. Nos recuerda lo valioso que somos. Y nuestro fin último. Estamos llamados a la gloria de Dios. Dando fruto abundante. Por eso dice aquí que corta todos aquellos sarmientos que no producen, que no dan. Porque naturalmente o sobrenaturalmente se entiende que por el bautismo cada uno de nosotros ha sido capacitado. Para poder dar frutos en abundancia. Y al que da fruto, atención, porque sigue el texto, lo poda más todavía. O sea, Dios es exigente. Nos pide a cada uno de nosotros que en la medida de nuestras posibilidades no nos conformemos simplemente con esto que tenemos hoy. Estoy hablando de la vida espiritual, ¿no es cierto? Del proyecto de vida. Es un texto también totalmente vocacional. Porque nos recuerda a qué estamos llamados todos. No te contentes con poco. Nuestro título es el más grande que existe sobre la tierra. ¿Cuál es? Ser hijos de Dios por el bautismo. Por lo tanto, todos los hijos de Dios deben dar fruto abundante. De cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Ustedes ya vieron que la iglesia católica tiene una riqueza impresionante de vocaciones, de personas, de estilos, de modos. De acuerdo al país donde estés, las costumbres que hay. Que esto no nos engañe. No nos dejemos, sí, justamente descarrear por ver distintas costumbres o formas de celebrar. Pero, no, miremos más profundo si el amor de Dios está en nosotros. Todos los hijos de Dios, como decían las lecturas que nos preceden al Evangelio que recién escuchamos, nos hablan de esa bondad, de esa misericordia, del amor que tiene Dios con nosotros y cómo nos lleva a transformar este mundo. Cómo hacían las primeras comunidades. Guiadas por el Espíritu Santo, dice el texto, gozaban de paz, disfrutaban. ¿Pero por qué? Porque se dejaban conducir por Dios. Porque aprovechaban los dones y los bienes que el Señor nos ha regalado. Hoy esto se puede vivir. De un modo distinto, con distintas costumbres, dos mil años después, Jesús sigue caminando con nosotros. Él permanece, se queda en nuestras vidas. El tema es si nosotros nos sumamos a esa corriente de gracia, a esa corriente de vida. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Hay todo un proyecto de vida atrás. Sin mí nada pueden hacer. Como diciendo, si te querés cortar solo podés. Pero no termina bien eso. Por eso también el texto llega a decir que cualquier cosa que le pidamos al Padre, si estamos unidos a Él, Él la va a conceder. ¿Por qué? Porque todo aquel que está unido a Cristo no puede pedir cualquier cosa. Va a pedir algo que dé frutos de amor. Que sea crecer, avanzar. Y así el reino de Dios crece en este mundo. Sabemos que su consumación no va a ser aquí en la tierra. Va a ser en el cielo. Pero aquí se va preparando. Cómo vivimos nosotros. Cómo nos movemos. Las cosas que hacemos, que decimos, dejan huella. Y tienen la posibilidad de transformar o no este mundo que vivimos hoy. Aunque sea nuestro metro cuadrado, las personas que tenemos más cerca. Por eso nada es casualidad. Nada es porque sí. Hay todo un plan de salvación. Pero esto lo puede decir quién. Lo puede ver quién. Aquel que tiene fe. Aquel que realmente se da cuenta que en el fondo está el plan del Padre. Que busca lo mejor para nosotros. La felicidad. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Siempre estamos llamados a más. Por eso, en el medio de las incertidumbres de este tiempo, los desafíos, las pruebas, no hay que achicarse. Al contrario, hay que abrir bien el corazón, los ojos, todos los sentidos. Usar todos los recursos que tenemos para aprovechar lo que la vida nos presenta hoy. Y tratar de, justamente, es una oportunidad para ser generosos. Para ayudar a nuestros hermanos que no la están pasando bien o que han perdido la esperanza. Para rezar más profundamente en este tiempo de crisis, de enfermedad. Pero de las crisis podemos salir muy fortalecidos con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que nunca tiene que pasar es que decaiga nuestro ánimo. Y digamos, ah, ya no se puede hacer más nada. Qué época difícil. Entonces, bueno, renuncio, Señor, a todo esto. Y ahí es cuando el mal espíritu también hace su obra en nosotros. Por eso, estemos atentos. Estemos vigilantes. Siempre permanezcamos en Jesús. No nos alejemos de la oración de cada día. No nos alejemos de la iglesia, de las celebraciones. Siempre cuidémonos, por supuesto, y cuidemos a nuestros hermanos. Con las precauciones normales. Pero no dejemos que el miedo entre de una manera obsesiva a nuestras vidas. Y entonces ya nada se puede hacer. Y todo tiene que ser cerrado. El primer problema es cuando cerramos las puertas de nuestro corazón a la gracia de Dios. Eso no quiere decir no cuidarse, por favor, al contrario. No somos acá anticuarentena. No nos estamos diciendo. Porque son catalogaciones muy sencillas de hacer. Y en realidad no es tan fácil la comprensión del mundo en el que estamos hoy. Hay que mirar ciertos criterios, situaciones. No todos los casos son iguales. Pero el verdadero cristiano, el que es movido por la gracia del Espíritu Santo, tiene esa fortaleza y esa astucia de la buena que le permite ver cómo moverse en el mundo de hoy. Y no simplemente repetir lo que sale por todos los medios de comunicación. Que a veces informan bien y otras veces no. Entonces está en nosotros utilizar nuestros propios criterios. Compartiendo con los demás, consultando, preguntando. Pero no cerrándonos por miedo. Mucha gente lo que hace es esconde. Cierra por miedo. Y dice, bueno, yo cierro todo porque la verdad que cuando hablo la palabra cerrar, este verbo, estoy pensando primero que nada en las puertas del corazón. Y de los sentidos. Ya no escuchar más nada. Esto está tan terrible. Esperemos que pase la peste. Pero la novedad, quizás, y aparentemente así van las cosas, es que la peste nos va a acompañar bastante tiempo. Entonces hay que aprender a vivir con la peste. No es el enemigo principal. El enemigo principal es el egoísmo en nuestros corazones. Que nos impide compartir. Que nos impide celebrar. Que nos impide disfrutar de la vida. Por supuesto, cuídate porque te vas a contagiar. Eso seguro. Pero no te cuides tanto que al final no puedas disfrutar de la vida. Principio básico. Elemental. Unidos a Jesús podemos hacer muchísimas cosas buenas. Sueltos, separados. Al principio a lo mejor nos va bien. Hasta que después nos damos cuenta que no es el plan de Dios. Es un plan comunitario. Es un plan entre todos. Pero no es un plan que te dan plata por mes y vos tenés... No, no. Es un plan que está armado desde antiguo para la salvación de todo el mundo. De todo aquel que libremente se anime a dar fruto en abundancia. Y ahí hay un proyecto de vida. Hay un deseo de superarse. Hay un deseo de crecer. De avanzar. Y cuando eso está, la persona entonces libremente trabaja, se divierte, feliz, forma una familia o disfruta las distintas vocaciones que tiene la iglesia. Hoy, el Señor, en este tiempo de Pascua, nos vuelve a decir que nos quiere, que nos ama. Como las primeras comunidades, celebrando la Eucaristía quizás más reducidos. Y a veces hasta un poco escondidos, me animaría a decir, aunque como esto sale por las redes sociales, en realidad lo puede ver todo aquel que quiera. Aprovechemos la palabra de Dios, porque todo este texto está basado en eso. Aquel que escucha la palabra es el que permanece en el Señor. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, como escucharon la palabra de Dios, ya entienden, ya saben de qué se trata todo esto. El maligno no los va a poder engañar. Pero permanezcan en Jesús. No nos quedemos afuera de esta gran obra de salvación, la cual nosotros también, con el Señor, somos protagonistas. Que así sea. Gracias.